Cuando el sol se me cae en la vida Un beso que me dio alegría Comé tu mano y la llevé a la pista Y la sedué con mis manos a la vista Y la sedué con mis manos a la vista Un beso que me dio alegría Comé tu mano y la llevé a la pista Y la sedué con mis pasos mágicos Un beso que me dio alegría Todo empezó con un beso en la mejilla Un beso que me dio alegría Comé tu mano y la llevé a la pista Y la sedué con mis pasos mágicos Un beso que me dio alegría Un beso que me dio alegría Un beso que me dio alegría